¿Cómo se puede decir el hombre del momento? Se podría decir que es el hombre del momento, el que dice algo y genera mucho, mucho. ¿Repercusiones? Muchísimas, muchísimas. El tema es saber por qué, y para eso lo trajimos. Néstor Villarreal, buenas noches, ¿cómo andás? Juan, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la ciudad de Nueva de Junio. Bueno, gracias por venir porque esta noche en un ratito ya partís a uno de tus viajes habituales. Si Dios quiere, en un ratito. Bueno, sos el comentario un poco de la calle, ¿no? Así, a través de tus videos, esos que le hablás directamente a la Intendente. ¿Por qué? Bueno, fíjate, le habla a la Intendenta porque la Intendenta en su momento tuvieron muchas reuniones, lindas reuniones, la verdad. Como las tuve yo, las tuvieron la gente de los pueblos. Y a veces, fíjate, la primera nota del año creo que hicieron ustedes en el parque, cuando yo ya estaba expresando el malestar que tenía, que la Intendenta y su funcionario ya no me atendían en teléfono. Yo siempre dije, ¿qué necesita el municipio? No necesito nada del municipio. Lo que necesito es lo que se había hablado en su momento, que era potenciar a muchos funcionarios como para, eran funcionarios nuevos que iban a entrar, era potenciar como para poder hacer cosas nuevas para la ciudad. O sea, cosas que estaban dormidas hace muchos años. Tenemos una dirigencia política hace 12 años que viene ya cambiando leyes acá en la ciudad, la cual no solamente nos perjudica a muchos comerciantes, sino a los jóvenes también. No puede ser que... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, es algo espectacular el boliche que hay en 9 de julio, pero lo tenemos 10 kilómetros de acá en 9 de julio. O buscame una ciudad que tenga un boliche tan lejos. Normalmente hay que cuidar a la juventud, hay que cuidar a nuestros jóvenes. Cuando históricamente estuvo acá enfrente. Totalmente, históricamente estuvo acá enfrente. Y nosotros veníamos acá. Un papá que hoy por hoy tiene a su hijo caminando 10 kilómetros por una calle de tierra, creo que no es tan seguro. Te digo, es algo espectacular. Yo la verdad que es algo precioso. No hablo sobre eso. Solamente hablo que hoy por hoy tendrían que tener un poquito mala mirada en los jóvenes. Te hablo de los jóvenes. Te podría hablar de salud. Te podría hablar de muchísimas cosas de las cuales a mí gente muy preocupada viene hacia mí. Todos los días tengo gente. Todos los días hay muchos funcionarios que no están funcionando en lo que tienen que realmente hacer. Es una lástima, la verdad. Yo hablo y a veces digo todo lo negativo, lo que es la ciudad. A mí me gustaría decir que un evento espectacular que trajo muchísima gente de afuera y que en la ciudad trabajaron los comercios, trabajamos todos, trabajamos todos. Puebla de salud es lo que yo realmente hoy por hoy estamos a los manotazos con otras ciudades, con gente que me ayuda. Fíjate, nosotros tenemos hoy acá en el 9 de julio un centro, un lugar privado de la cual no tendría que ser un lugar privado, tendría que tener la posibilidad en el 9 de julio de tener dos o tres clínicas de alto nivel, por lo menos ayudar que el municipio, que los políticos ayuden a que se incorpore una clínica no de julio. Ojalá que el próximo intendente tenga todo lo que está pasando hace 12 años beneficiando a un grupo de gente. No sé si me meto mal o no, pero no puede ser. Hoy solamente una clínica que está totalmente desbordada. Hay muchas cosas, un hospital que por ahí no se acopla a lo que es la clínica. Un municipio que si la hace él no la hago yo. Es como que hay una mezquindad en ayudar a la gente. Y la gente los votó para que realmente el funcionario funcione, porque eso es lo que tiene que ser, funcionar a lo que la gente confió. Bueno, hoy tenemos una intendenta que está totalmente mal asesorada. Y que es mal asesorada por las personas que tiene al lado. Hoy la jefa de gabinete se enoja porque hace una publicación. No, no se tiene que enojar. Ella tiene que tratar de, si es política, como lo que quiere hacer, tiene que tratar de juntarse con las personas que realmente le están diciendo las cosas para ver cómo buscar la manera. que esa publicación que yo no la vuelva a hacer dentro de un mes. ¿Cómo le decís? Arreglen un pozo. En la calle Urquiza y Gutiérrez. Hay un arquitecto, hay un profesional, una persona que cobra muchísima plata para hacer ese trabajo. Arreglan ese pozo. No lo arreglaron. Por empezar, en una cortada. Arreglan a la del preto y lo arreglan esa. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué crees que impacta tanto lo que vos decís? Porque por ahí lo mismo, lo que vos decís es lo que, por ahí son cosas que uno ve transitando, cualquiera puede ver transitando por la ciudad. ¿Y a cualquier? Por ahí se le puede ocurrir. Hace el día de julio, gracias a Dios, cada vez somos más. Y la gente cada vez está despertando. Yo cuando yo estoy en Buenos Aires, me dicen la gente, si es el caso, no le digo. Pero la gente está despertando. O sea, la gente ya está tomando. Fíjate el último video que nosotros hicimos en Morea. Hay muchísima gente que tiene miedo en hablar. ¿Por qué? Porque pueden necesitar algo de la política. Y está bien demostrado que hace años que la política no se ha acercado a una pequeña solución a la gente. ¿Cómo puede ser? Yo siempre digo, un simple colectivero y muchos me corrigen. Que pueda dar soluciones que un Estado municipal no lo pueda dar. ¿Cómo puede ser que una jefa de gabinete está susurrando mal a la intendenta? Si ella tiene que agarrar, ver los problemas realmente de la gente, para decir, bueno, mirá, en este pueblo hay un problema. Vamos a charlar, vamos a hablar con la gente. La gente está esperando. Esa señora mayor que salió a hablar, puede ser, digo yo, puede ser la abuela, puede ser la mamá de ella. Y que una persona no puede ser tan desleal como la intendenta de hacerle promesas. Ni siquiera va. Yo digo que me falle a mí, bueno, que somos más o menos de la misma edad. Pero le está faltando el respeto a una persona grande. Que le prometen cosas y después no van. Vayan. Y no solamente le estoy diciendo a la intendenta. No solamente le estoy diciendo a la jefa de gabinete. Le estoy diciendo a todos los políticos. Hablen con la gente, escuchen. No hablen, escuchen. Escuchen y traten de resolver lo básico del problema que hay el 9 de julio. Es mucho el problema que hay. Vos donde vos tocas, ahí sale pus. Yo estoy en la calle. Hoy se terminaron las palabras lindas. Hoy se terminaron las caras lindas. Hay que ir a los hechos. No puede ser que, no quiero decir yo, yo. Cuando hago algo, hay veces que muchas veces hago algo solo. Pero también tengo mucha gente que está detrás de todo eso. Hay un grupo espectacular. Que hoy ese grupo lo tengo totalmente neutralizado. Porque no podemos hacer una choriciada porque, según las reglas de la intendenta, no permite más que hagamos esas cosas. Y con esas cosas antes ayudábamos a una institución que realmente necesitaba. Y no la podemos hacer. No quiero que contrae conflicto, sacar 10.000 permisos para hacer una choriciada. Pero si el año pasado se hizo. Se hizo, pero se terminó ahí. El año pasado se terminó. El año pasado, antes de la elección, la intendenta iba con facturas a donde estaban todos los municipales. Compartía una. Y ahora ni siquiera lo atiende. Le pido a la intendenta. Pero más que la intendenta, le pido a la jefa de gabinete. Que haga algo por la ciudad. Que haga algo por sus empleados municipales. Tenés que ver cómo ellos entran a las 4 de la mañana, Juan. Van a un lugar donde no tienen un refugio para poder estar. Es tremendo. Y nadie lo escucha. Bueno, vos hablás de empleados municipales, ¿en qué te referís? A los empleados de barrido y limpieza. Barrido. ¿Por el horario? Vos imaginate ir a las 4 de la mañana. ¿Sabés cuántos empleados de barrido y limpieza hay? 90 empleados municipales. 90, 80, más o menos está en el número ese. ¿Sabés cuánto van a trabajar? 45 personas. Y esas 45 las tienen al mal traer. Tienen dos personas responsables que quizás sí están cuidadas en un lugar. Y estas pobres gentes están a la intemperie. Vos sabés un día como hoy el frío y el frío que pasan. Hay personas que terminan de trabajar antes de lo previsto. Porque tienen designadas calles. Y como hay otros 45 que no van a trabajar, le designan otras calles más. Pero cuando ese empleado municipal termina de trabajar, lo tiene la intemperie ahí en el medio del campo, no son capaces de ser un poquito de humanos y decir, vayan que ya han terminado sus trabajos. Hay gente que lo tiene una hora y media parada ahí. Y ese empleado que va a trabajar, ese hay que cuidar. Ese es el que tiene que tener la camiseta y la tiene por la ciudad. Algunos vos habrás escuchado por ahí, desde el otro lado, decir, este está jugando políticamente. Este está jugando para la oposición, para algunos, si uno puede decir así. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué le decís ante eso? No sé qué parte política voy a jugar. Este dice, vos haces política. Bueno, si esta es la política, la gente está encantada con esta política. No, lo que a mí me gustaría es reorganizar gente sana, gente buena, gente transparente, gente honesta, para que realmente puedan competir. Yo no sé si hoy con mi trabajo, hoy estoy a pleno con mi trabajo, me lleva mucho tiempo. No, no, yo lo que les digo es que acá tiene que hacer una reorganización, no solamente tiene que hacer una reorganización para que el nuevo intendente gobierne para la ciudad, sino acá también hay que hacer una nueva reorganización para que cambie el presidente de la cooperativa eléctrica. Acá hay que tener varios cambios en la ciudad. Cambiando eso vas a ver cómo la ciudad sale adelante. Y te digo más, no sé cuántas listas hay acá, no, de julio. ¿Lista de qué? ¿Lista de la cooperativa? La última se presentaron tres. Tres, bueno, una era del presidente. Una era, claro, el oficialismo. Yo me ofrezco, Juan, a poder ayudar a estas dos listas, que sea una lista y que salgan a competir de verdad. Por separado no llegan a ningún lado, no puede ser. Acá hay que agarrar, por supuesto, digo, tenemos un presidente de la cooperativa que es un presidente que solamente gobierna para, yo digo, gobierna para el grupo de gente de él. Y lo mismo hace el municipio. El municipio y la cooperativa están totalmente destamplados. Hay que tratar, primero, ir por la cooperativa. ¿Cuántas son las próximas? Sí, 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 del año que viene. En marzo. En marzo. Reorganizar bien para que el nuevo presidente sea una persona que realmente gobierne para los grupos, por supuesto, para toda la ciudad, pero que sea un representante de los dos grupos de esa lista. Porque lista separada ya se vio que no funcionó. ¿O sí? No, no, evidentemente no. Evidentemente el dividir, reinarás, sirve para el que está en el poder. Esto es una máxima de la política. Reciente te preguntaba la repercusión que vos tenías, que se ve, que es mucha, de la gente común. ¿Qué te ha generado o qué repercusión ha tenido desde quien le hablás, por ejemplo? De la intendente, de algún que otro funcionario. Y por otro lado, porque en esto también hay que tenerlo, porque el que aprovecha, si a vos te escucha pegarle al gobierno de turno, va a venir la oposición para decir, vení para acá. Bueno. Vení para acá. ¿Has tenido repercusión en este sentido? Sí, sí, la verdad que sí. ¿De las dos cosas? De los tres. O de todos. Mirá, a ver, ¿cómo te podría explicar? No quiero, lo que tienen que hacer es sentarse todos y poner todos a gobernar para la ciudad. Y hoy por hoy no lo están haciendo. Las ideas mías son ideas que a lo mejor están del otro lado de la política. No soy político, no sé cómo a lo mejor poder expresar de la mejor manera para que la gente... ¿Tenés intenciones políticas? ¿Cómo? ¿Tenés intenciones políticas? No estoy preparado para eso. Yo digo que tengo séptimo grado y que a lo mejor me encantaría tener diferentes palabras para... A lo mejor, pero por lo visto a la gente le gusta cuando yo le digo o hago un video y llega muchísima gente. Pero muchísima gente y lo comparte. Y cuando hago un video el teléfono mío explota. Me dicen que soy la voz del pueblo. No sé si, viste, pero la voz del pueblo como que la gente, lo que digo es lo que la gente realmente piensa. Y no puede ser que un político no piense un poquito como piensa la gente. Es decir, solamente gobernar y coordinar. Acá tenemos problemas muy graves, muy pero muy graves. Fíjate las cosas que pasaron durante la anterior gestión. Que la intendenta era jefa de gabinete. Ella tiene que salir a dar explicación. ¿Qué es lo que pasó con el acceso a Carlos María Nahón? No sea cosa que la gente de Carlos María Nahón, parte de la gente, venga al próximo intendente a decirle solucioneme el problema. Ahora lo tienen que solucionar el problema. La gente de María Nahón se tiene que venir ahora al municipio. Yo le digo, acá venga, instalen 5 o 6 máquinas adelante del municipio y vamos a ver como en un mes está el acceso terminado. Hoy tenés que ir a la protesta como para que los tipos reaccionen. No puede ser. Y al político la exposición esa no le gusta. Pero yo le estoy diciendo ahora, creo que viene el gobernador. ¿No viene el gobernador en estos días a inaugurar algo? Bueno, sé que hay alguien que me comentó. La gente de Carlos María Nahón me está pidiendo para ver que yo interceda para entregarle una carta al gobernador. Y yo le digo, no, háganle una protesta enfrente del municipio y que el gobernador vea la gravedad de que ese acceso no se terminó cuando estaban todas las condiciones para haberlo terminado. Juan, el otro día yo estoy haciendo una obra atrás de mi casa y tuve que comprar tres camiones de tierra. ¿Te imaginas? Creo que me corraba 50 mil pesos cada camión en un carro alón. ¿Cómo puede ser lo que pasó con el tema de la tierra? Y nadie sale a dar explicaciones. Bueno, está en la justicia. No, no, está bien. Pero vos querés que... Eso es un avance. Bueno, está bien. ¿Vos querés que hoy como está la justicia abarrotada de tantos problemas, vos querés que la justicia dentro de esta gestión va a dar una solución? No, no lo sé, pero no lo sé. Eso no lo sé. La verdad que no lo sé. Sí valoro que el tema haya llegado así. Veremos dónde resulta. Bueno, ese paso me resulta interesante porque sea quien sea, los motivos que hayan sido, lo que sea, el hecho ocurrió y el hecho terminó la justicia. Y cuando se pidieron explicaciones no las dieron. Por eso. Entonces, al no darlo, sigue el paso que sigue. En este caso, judicial. Es un paso que dentro de lo político, porque se podría haber solucionado de otra manera, podría haber aparecido un papel. ¿Sí? Que diga, sí, mirá, acá está la autorización que se la dio tal funcionario o no sé quién. Sí, no se apareció. Bueno, listo. Hay que seguir. Bueno, vos fijate, hoy por hoy, el grave problema que hay el 9 de julio con todas las máquinas rotas. Fijate, máquinas que las están arreglando, yo ya sé que las están arreglando. ¿Vos sabés lo que va a costar levantar el 9 de julio con todo este tanto que han hecho durante estos últimos gobiernos hacia atrás? Y te digo, hoy querés poder aportar. Pero vuelvo a repetir, yo por ahí soy, como yo siempre digo, soy un mediador o soy una persona que gestiono. Para gestionar con gente que realmente están en el tema. El otro día estaba hablando con un ingeniero de la empresa que yo trabajaba hace muchos años y le comentaba. Y le pasé un video de un camión y le digo, mirá, si hubiese estado, ¿qué hubiese dicho vos con el chofer de este camión? No dura ni cinco minutos, me dijo. Le estaba pasando la imagen de un camión volcador, era el estado de esta. Y yo le dije, mirá, son vehículos viejos. Le digo, ¿son vehículos viejos? Dice, no, Néstor, fíjate la patente, este vehículo es más de lo que es positivo. Fíjate en el estado de esta. Fíjate el desorden que hay tan grande que vos decís que cada hueco, cada sector está totalmente complicado. ¿Vos sabés que la otra vez miraba un auto de la seguridad urbana? Se le caía el paragolpe. Lo acomodaban así. Se le caía el paragolpe. Se le caía el paragolpe. Yo digo, a veces está bien que sean estrictos en querer acomodar las leyes de que uno use el cinturón de seguridad. Pero primero hay que empezar por casa, hay que preguntarle si ese auto realmente tiene verificación técnica o está en condiciones realmente por andar en la ciudad como... Bueno, hoy lo dijo que en eso está Federico Aranda. Bueno, pero mientras tanto... Pero mientras tanto la gente hace unos meses atrás están haciendo multa por un motivo y por otro. O sea, ¿qué es? ¿Un municipio de recaudar dinero para qué si no está la sobra? ¿Dónde va esa plata? Voy a decir, tapen ese pozo y no lo tapan. Por ejemplo, en la calle Echeverría y ya que está, ojalá que escuchen, en la calle Urquiza y Echeverría, Juan, hay dos pozos, pero dos pozos. Anda a ver los pozos que hay. Yo creo que al secretario de Infraestructura, ¿cómo es el secretario? De Obras Públicas, sí. De Obras Públicas. Lo tienen que enchufar a 220. Lo tienen que enchufar a 220 un secretario que, no sé si está dormido, es un secretario que hace un tiempo o otro se postulaba para ser intendente y hoy que tiene la oportunidad de demostrar realmente todo lo que para la ciudad. ¿Está dormido? ¿Cómo puede ser? Ayer iba a este... No, el secretario de Obras Públicas no. El que hace el tema de los... El secretario de Obras Públicas es nuevo. Perdón. Entonces, rectifico. Es Bufler. Él está estrenando en la... Nunca fue candidato. Bueno. O precandidato. No, no, no. Me refería... Yo no doy apellido ni nombre a veces porque la gente es muy cruel con los chicos y todo. Entonces, trato de... Sí, sí, pero no, 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 en él. Bueno, hay que enchufar a 220, no puede ser. Escúchame, acá en la Andártida Argentina y Mitre, fíjate el pozo que hay. No es que nadie lo va a ver ese pozo. Sí, solamente tirarle el material negro que él sabe tirar y después, bueno, hacer un replanteo a ver cómo van a arreglar la ciudad. Están todos los pavimentos rotos. Pero ese es el... Yo te digo, el falta de mantenimiento de hace años, no es de ahora, no es de la Gentil, de la Intendente. Es de hace años que viene todo eso. Pero alguien tiene que empezar, que le van a dejar todo al próximo Intendente para que haga todo eso. Y mientras tanto, estos funcionarios cobran sueldos jugosos. Vos me dijiste que tuviste repercusión. O sea, tuviste de la gente, sí. ¿Te llamó la Intendente, por ejemplo? No, la Intendente no me llamó nunca más. Ah, yo el último, la última vez que tuve... Te hago esta pregunta personal y alguna vez lo charlamos, pero quiero que lo digas públicamente. Porque a veces sirve también, ¿no? En el sentido. Me consta que el año pasado en campaña, tu casa fue el lugar de reunión de varios candidatos o precandidatos. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. De todos los colores políticos. Exacto. De todos. Pasó la elección. Y en este año, ¿un poco es eso? ¿Te sentís como que fuiste usado? Tendría que decir la otra palabra. Me usaron como un profilático. Tendría que decir la otra palabra. Pero no solamente a mí. Si vos vas a los pueblos y escuchás a la señora, y vos escuchás Quiroga, escuchás La Niña... Bueno, pero en los pueblos eso se escucha de siempre. Con los vecinos que están, te dicen, uy, ahora vienen elecciones, ahora van a venir todos. Pero sabe lo bueno que es esto, que la gente con todo esto está despertando. Y que la gente no es solamente esa persona. Hoy todas las personas están con un celular en la mano. Están viendo que no solamente es el problema, que la intendenta le falló a ese pueblo. Le falló al otro, le falló al otro. Le falló y le está fallando a la ciudadano de Julio. Claro que me siento, me sentí mal, me sentí agustiado cuando a fin de año, en ese laxo, no me atendieron más. Vos sabés que, ¿te acordás la última nota que hicimos nosotros acá en Zona Cero? La del año pasado, anteriormente, estuvo el secretario de gobierno y después estuve yo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, yo con el secretario de gobierno no le dije quiero hacer tal cosa. Él me ofreció desjuntar el grupo de gente que yo tenía para poder hablar y para poder potenciar a la secretaria de cultura. Ahí empieza el problema. El problema empieza ahí, con el secretario de gobierno. Y nunca más, digo, la semana que viene le llamo y nunca más me llamo. Y yo me comprometí con todo el núcleo de gente. Que no solamente había gente de acá, sino de Buenos Aires también. Y quedé mal con esa gente. Quedé mal. Y a mí quedaron mal porque este secretario me hizo dar la cara y después no me atendió nunca más. Eso es lo que me dolió. Me dolió que la intendenta no me atendió nunca más el teléfono. Ahora la secretaria de gabinete ya no me atiende el teléfono. Porque el otro día, ¿sabes lo que pasó el otro día? El viernes pasado. El viernes pasado a las 9 de la mañana me llaman de 12 de octubre. Me llamaron de 12 de octubre. Una señora totalmente angustiada al borde de llorar, o no sé si no estaría llorando. Una docente. Me dice, vos podés creer que nos sacaron el medidor y nos cortaron la luz a la capilla de 12 de octubre. Pero me estás cargando. Parecía que me estaba cargando lo que me estaban diciendo. Ya está claro que el municipio no tiene la obligación de pagar la luz que se usa una vez a la semana. No importa. Pero tenía que tener un poquito de corazón. Les sacaron la luz. Les sacaron la luz. Le cortaron la luz y le sacaron el medidor. Yo pensé que correspondía a la cooperativa de 9 de julio. No es así. Lo llamé al presidente de la cooperativa. No me atendió. Y corresponde a la cooperativa de French. Bueno, la cuestión que la llamé al abogado del grupo y le dije, fíjate, a ver si podés interceder, a ver qué es lo que pasó. Y si no, que te digan cuánto es el recibo de luz, que yo lo pago. Porque no podía creer que le estén cortando. La gente de los pueblos mata. Eso es matar a los pueblos con estas acciones. Al ratito me llaman, después de almorzar, me llaman. Dice, Néstor, vos podés creer que ya nos restablecieron la luz. Dice, te digo tal cual es palabra que me dijeron. La intendenta tiene dos caras, me dijeron. Estuvo el domingo en la doma, abrazándose con todo y dándole viso a todo. Y a los dos días nos cortaron la luz. En esta semana, ¿te sonó el teléfono también con, no sé, gente de la oposición? No, no, fue, bueno. ¿Sigo en esta semana el último video? Sí, sí, no, no. O sea, eso fue del video a los dos días. Eso siempre. Sí, sí, charlas así, pero bueno, yo le agradezco. Hoy por hoy mis intenciones no son, sí, me gustaría rearmar, no son de... No son políticas. No son políticas. De presentar, no va a haber una vecinal, no va a haber un... No, no, hoy por hoy te digo que hoy no... Algunos llegan a decir, sí, puede ser y se desmaya en este momento. ¿Sabes lo que me gustaría? Sí, participar en el Consejo Deliberante. ¿Sabes qué? Para ver qué movimiento hay, realmente si lo que debaten hay... Bueno, podés ir, cualquiera puede ir a la sesión, se puede ir. O querés estar en una banca. No, me gustaría estar en una banca. Sí, me gustaría para empezar a ver cómo se... Qué realmente qué es esto. Oh, mirá cómo están anotando ahora. Sí, sí. Llámalo, llámalo para... Me gustaría, por ejemplo, empezar desde abajo. Por ejemplo, usted decía, me gustaría, por ejemplo, reorganizar una lista para la elección de la cooperativa. ¿Me entendés? Que las dos posiciones hagan una sola lista. Qué bueno, me gustaría interceder para ayudarlo a que compitan el año que viene. Por supuesto, ojalá que algunas de las personas me escuchen y que podamos hacerlo. Y después, bueno, sí que me gustaría. Pero me gustaría para ver qué es lo que realmente... Por qué pasan las cosas que pasan en el julio. Vos sabés que yo cuando recibo un mensaje de alguna persona, dice, Néstor, yo lo voté. Yo la voté a esta persona. Y yo digo, ah, esa frase, todas las frases esas se las mando a algún referente de ese partido político. Le digo, ¿cómo querés, cómo querés, y lo voy a decir, cómo querés que el peronismo levante el 9 de julio si le mandan mensaje ni siquiera lo contesta? O sea, ni siquiera contestan el mensaje. Eso es lo que le falta al político. Hablar, escuchar, escuchar, escuchar... Fuera de año electoral. Que escuche fuera de año electoral. Exactamente. Bueno, el año que viene es electoral. Bueno, pero ojo que la gente ya está más... no está tan dormida o tan anestesiada. Bien, ¿hay más videos? Sí. Hay más videos. Próximamente un nuevo capítulo. Y ese celular, bueno, imagino que debe estar al rojo vivo, ¿no? Sí, a veces... Igual guardás todo, ¿no? Sí, sí, guardo. Guarda todo. Le mando... Déjame... Ya se terminó la manuta y quiero mandarle un saludo. Bueno, primero le quiero mandar un saludo a mi familia. Le quiero mandar un saludo a toda la gente del grupo. A todas las ciudadanas de julio que me sigan acompañando. Que voy a estar en cada una de las personas que necesite ser escuchada. Espero que la Intendenta recapacite, que algún día nos podamos juntar. Y que, bueno, que ahora que atienda este problema que hay en el nuevo corralón de municipal, con los empleados municipales, que yo quiero mucho a esta gente. Son gente que nos ayudan. Gente que tiene la camiseta por 9 de julio. Le mando un beso grande para todos. No es político. No está en campaña. Pero bien podría serlo. Y bien podría ser también un cuadro interesante para más de un espacio político. de cara al año que viene. Muchos lo tienen. Muchos lo tienen ya anotado. Lo están llamando de todos lados. De todos lados. Así que, bueno. Quizás lo vemos el año que viene. En alguna lista de concejal. Quizás no. Que quizás sería interesante. Sería más interesante que verlo en una lista. Porque igual las cosas a veces se concretan más fácilmente desde afuera. Y esta es la realidad. Porque desde adentro son muchas cosas. Entre la burocracia. Entre lo que se dice en campaña. Entre lo que se dice cuando uno llega. O cuando no llega. También. Porque en campaña todos prometen. No todos llenan. Uno gana. Los demás se quedan en el camino. Y muchos pierden la memoria. Muchos son. Tienen una personalidad. Durante un año electoral. Y al otro año. Ganen o pierdan. Pierden gran parte. No te digo toda. Pero gran parte. De esa parte de su personalidad. Que mostraron durante el año. En el cual estaban a la casa del voto. Esto es una realidad. Lamentable. Pero bueno. Es lo que hay.